Así es, buenos días, delincuentes armados han ingresado hacia esta tienda de electrodomésticos La Curazao, ubicada en el cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa en Lince Según lo que nos han señalado, habrían sido seis delincuentes los que ingresaron a esta tienda Miren ustedes cómo han roto la luna de esta puerta, incluso han roto más de diez candados con un fierro Vemos que la puerta también la han abierto con una pata de cabra En estos momentos la policía ya ha llegado hacia este punto, está conversando con el seguridad de esta tienda Quien pues en un momento ha señalado que el que fue arrastrado y en una segunda oportunidad Cuando le pregunta a la policía sobre qué es lo que había sucedido, él señala que no había visto nada En realidad son dos versiones que hasta el momento está manejando este agente de seguridad de esta tienda Por lo que él va a ser llevado a la comisaría de Lince en calidad de intervenido Hasta el momento el monto de lo robado es incalculable porque la policía nos ha señalado Que cuando han ingresado dentro de este local han encontrado varias vitrinas rotas Y una serie de electrodomésticos que faltaban en estos anaqueles Hay laptops, equipos de sonido y sobre todo este que es uno principal Un televisor LED de 50 pulgadas Se preguntarán cómo es que se han robado este LED Es que los delincuentes estaban en una combi y también en un auto amarillo En estos momentos la policía ya ha llegado hacia este punto Hay gran despliegue policial y es que se viene realizando el plan Cerco En varios distritos de la capital para dar con el paradero pues de estos delincuentes Y sobre todo la ubicación de esta combi en la cual habría cargado pues con todos estos electrodomésticos El monto de lo robado es incalculable, son miles de soles Es lo que según nos comentaba un policía Vamos a caminar para mostrarles estas lunas Hay varios candados que han sido rotos Todos estos candados, son más de 10, están rotos No hay ningún candado debajo de estas puertas Incluso miren ustedes cómo esta reja de acá también la han palanqueado con una pata de cabra Entonces esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana Vamos a ampliarla y sobre todo saber si es que la policía da con el paradero pues de estos delincuentes Por lo que nos cuentas así